Y esto es el nuevo estilo de Eclipse Musical Desde hoy en tu corazón mami Tú, que has confiado en mí No te puedo defraudar Te diré toda mi verdad Sé, mi otro fue un amor Como soy tan sensual Algo loco de verdad Muy bien sabes que te quiero Y que por ti me muero Pero tengo que dejarte Porque eres tú mi amante Perdóname mi amor No te quise mentir Fue cobarde de mi parte Convertirte en mi amante Música Tú, que has confiado en mí No te puedo defraudar Te diré toda mi verdad Sí, mi otro fue un amor Fue coboso y tan sensual Algo loco de verdad Algo loco de verdad Muy bien sabes que te quiero Y que por ti me muero Pero tengo que dejarte Porque eres tú mi amante Perdóname mi amor No te quise mentir No te quise mentir Fue cobarde de mi parte Convertirte en mi amante Por favor Por favor Un poco de compasión Este tonto corazón Que no quiso comprender La locura de este amor Ya que todo terminó No quisiera repetir Y dividir mi corazón En dos En dos Jamás Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Otra 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 Y seguimos rompiendo fronteras, por siempre y para siempre Grand Eclipse Musical ¿Qué será de aquel eterno amor que terminó por no aprender a pedir perdón? Pasará el tiempo en el reloj, preguntaré si ya estará con otro amor ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? No, no, no ¡Cumbia! ¡Y de la buena! Te daré tu foto en la pared, me preguntaré si yo por siempre te amaré Pasará el tiempo en el reloj, preguntaré si ya estarás con otro amor ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? ¿Quién será que te dará calor por las noches cuando no te ande yo? Cuéntame si lo que dices es verdad Que tienes otro amor y que no es tu dejar Cuéntame si te echo el amor Como no metas más, ya sé toda la verdad Vete ya, no sigas siguiendo Tu engaño y tu traición desasó mi corazón Por favor, ya no me toques Con esta desilusión solo me queda pedir Un minuto de silencio Por este amor Vive la vida, vive la vida Y siempre bailando Con los más locos del escenario Eclipse musical No te equivoques mami Cuéntame si lo que dices es verdad Que tienes otro amor y que no es tu dejar Cuéntame si te echo el amor Por favor no metas más Ya sé toda la verdad Vete ya, no sigas siguiendo Tu engaño y tu traición desasó mi corazón Déjame, ya no me toques Con esta desilusión solo me queda pedir Un minuto de silencio Un minuto de silencio Por siempre y para siempre ¡Esto es! Gran eclipse musical Desde hoy en tu corazón ¡Rico! ¡Suscríbete! 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 Yo me grito y si escúchalo, te necesito amor ¡Gracias! ¡Rico, pues! Aquí está tu grupo Eclipse Con su nuevo estilo musical Aquí está tu grupo Eclipse Con su nuevo estilo musical Las chicas en escucharnos Solo querrán bailar Este nuevo estilo te estremecerá Las chicas en escucharnos Solo querrán bailar Este nuevo estilo te estremecerá Aquí está tu grupo Eclipse Con su nuevo estilo musical Aquí está tu grupo Eclipse Con su nuevo estilo musical Si antes bailamos en norte-sur de cordillera mar Con este nuevo estilo no puedes parar Con este nuevo estilo no puedes parar Aquí está tu grupo Eclipse Con su nuevo estilo musical Aquí está tu grupo Eclipse Con su nuevo estilo musical Y para que nunca te olvides Eclipse musical Eclipse ¡Volven! 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 ¡Los locos del escenario! ¡Volven! Y el nuevo estilo de ¡Volven! ¡Gran Eclipse! ¡Volven! 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 Aquí estoy, con tu amor implorando, este error que sigo pagando Quiero estar feliz a tu lado, un error ya no aguanto más Aquí estoy, con tu amor implorando, este error que sigo pagando Quiero estar feliz a tu lado, este error ya no aguanto más Perdóname, mi amor perdóname, aquí estoy, con tu amor implorando, este error ya no aguanto más Mi amor perdóname, aquí estoy, con tu amor implorando, este error ya no aguanto más Y este es el ritmo latino, que está, desde hoy, en tu corazón Y con mucho sabor ¡Rico pues! ¡Rico pues! Porque soy feliz a tu lado, un error que sigo pagando Quiero estar feliz a tu lado, este error ya no aguanto más Perdóname, mi amor perdóname, aquí estoy, con tu amor implorando, este error ya no aguanto más Perdóname, mi amor perdóname, aquí estoy, con tu amor implorando, este error ya no aguanto más Perdóname, mi amorISTRO Oh, mi amor perdóname, aquí estoy, con tu amor implorando, este error ya no aguanto más Mi amor perdóname, aquí estoy, con tu amor implorando, este error ya no aguanto más ¡Gracias! Y esta es la imagen del nuevo milenio Tus amigos de Gran Eclipse Música Baila, baila, baila Y con mucho sabor ¡Rico pues! ¡Y tus arriba! Música Este es el ritmo que te hace entremecer Este es el ritmo que te hará bailar Este es el ritmo que te hace entremecer Este es el ritmo que te hará gozar Con las palmas arriba Con Eclipse Todo el mundo cantando Con Eclipse Con las palmas arriba Música Todo el mundo cantando Música 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 Este es el ritmo que te hace entremecer Este es el ritmo que te hará bailar Este es el ritmo que te hace entremecer Este es el ritmo que te hará gozar Con las palmas arriba Música Con Eclipse Todo el mundo cantando Música Cone Crizt Con las palmas arriba Música Con Eclipse Todo el mundo cantando Música Con Eclipse Con las palmas arriba Música 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 Yo le hice todo el mundo cantando Y esto es nuestro pasino de pingüinos, todos conmigo Yo, 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 yo Y esto es el ritmo de la cumbia romántica De tus amigos Gran, eclipsa musical Siéntelo en tu corazón, mami Mi amor, ¿por dónde andarás? Que te busco en el baile, donde puedo encontrar Mi amor, solo quiero estar contigo Porque sabes que tú eres mi pareja ideal Y al encontrarte se alegra mi corazón Mientras en mi soledad, desaparece por tu amor Quiero que tus labios me besen solo a mí Y tus bellos ojos me miren solo a mí Que me gusta bailar, nada más contigo Porque me gusta estar, nada más contigo Porque me gusta bailar, nada más contigo Porque me gusta estar, nada más contigo Y para que siempre me tengas en tu corazón Chao, te odio y te amo Música Música Solo quiero estar, nada más contigo Solo quiero estar, nada más contigo Porque sabes que tú eres mi pareja ideal Y al encontrarte se alegra mi corazón Mientras en mi soledad, desaparece por tu amor Quiero que tus labios me besen solo a mí Y tus bellos ojos me miren solo a mí Porque me gusta bailar, nada más contigo Me gusta estar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo amor Que me gusta estar, nada más contigo Contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta estar, nada más contigo amor Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta estar, nada más contigo Que me gusta estar, nada más contigo Que me gusta estar, nada más contigo ¿Dónde estás amor? Estoy pensando en ti No puedo olvidarte, mi vida Yo recuerdo hoy, esos momentos juntos Todas tus caricias, tus besos Oh, mi amor Música Si tú no estás, si tú no vuelves Yo moriré Vuelve mi vida, vuelve mi amor Sin tus caricias no vivo Vuelve mi vida, vuelve mi amor Sin tus caricias no vivo Vuelve mi amor Sin tus caricias no vivo Vuelve mi vida, vuelve mi amor Sin tus caricias no vivo Y amor Y amor Y amor Amiga, no te marches Por favor, ven dame tu mano Sé que todo esto no es un error Solo escucha mi corazón ¿Y por qué es donde hará en tu corazón Con sentimiento y eclipse musical La imagen del nuevo milenio Volviendo a ti, querida amiga Quiero conversarte Lo que siento en mi corazón Te cuesta tanto Decirlo ahora No digas nada y escucha Aunque te cause desilusión Cierra de los ojos Y ahora abre tu corazón Solo dime lo que sientes Ahora que estamos solos tú y yo Perdóname amiga Tanta sola equivocación Mejor será otro día No insistas por favor Música 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 Amiga no te marches por favor Música 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 Y con este beso de amor me has entregado tu corazón Y con este beso de amor solo seremos tú y yo Amor 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 Gracias por ver el video